Hola, mi nombre es María Rita, soy de Villa El Salvador y les voy a contar lo que a mí me llega. Lo que a mí más me llega son algunos periodistas porque no hacen buenas noticias ni buenas preguntas. Por ejemplo, cuando entrevistan a un político no le hacen preguntas incómodas porque son sus mejores amigos. Que los periodistas no sean honestos, esto a mí me llega. ¡Gracias!